Encuentra nuevas opciones de proveeduría y de negocios con Camín Bajillo y la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable. Te invitan a participar en el encuentro de negocios Guanajuato Compra Guanajuato. Este 16 de febrero en Poliforme León contaremos con destacados expositores, empresarios ponentes y la participación de reconocidos expertos. Regístrate en GuanajuatoCompraGTO.Guanajuato.gov.mx Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable. Guanajuato. Grandeza de México. Gobierno del Estado.